Música Mira Te iba a preguntar y se me pido Hace rato estoy pensando Vamos a tirarnos el pillo por el lado Porque este cabrón pido en que level esta Level 9 No vi Level 9 Wow Chica mira después estamos armados Cabrón una máquina Una máquina Vale Ya lo vi las estrellas me di contra las pared Cabrón Oh no hay pistola Duro me encanta este juego Oh mira sin pistola todavía me encanta este juego Oh mira me granadas y balas pero no pistola me encanta este juego Oh Bueno ya tengo una armadura aquí Ay mira un tipo ahí con pistola Yo tengo Yo tengo Estoy corriendo por aquí Ok ya lo vi Está por acá ya Hay unos que adentro Ok 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 Este pues si mataron a uno al frente de guía y yo sigo sin pistola Me encanta este juego Me encanta este juego Amigos si tu mueres que me voy a suicidar Uhhh Uhhh Vamos a estar sin pistolas Y va a otro donde tu estas cabrón Va corriendo como puta Va por ahí Va por ahí tío Va por ahí tío Yaaaaaahhhh Chue como va a ser tío Este pues siiii sigo sin pistola Este... Aja Vale que tu puedas Vale que tu puedas Vale que tu puedas Vale que tu puedas A ver Ese cabrón mano Chau Tocamos unos mierduos Envela envela Mira Vamos a darle para arriba Vamos a ver uno de los gringos Que tengo Ay yo nunca voy a hablar inglés No yo no voy a hablar inglés tampoco Ellos no tienen micrófono Pero los gringos Voy a ver Que hacen como yo cuando no tenia mic Ay dios mio Cabrón Tu puedes creer semejante cosa Mira para allá Shhh Cabrón allá Mira te voy a ser sincero en el sentido que Luis era tu ma... Eh... Miguel era tu marido Mmm... Es mi... Bueno... Es mi novio No estamos casados Pero... Pero... Ajá Pero señor Vidao Yo estaba como tú Estaba Miguel Y yo como que Oh si Después te escuché Y yo como que Ohhhh Es la de Puñete Tranquilo Estaba bien ahí en menos de media hora cabrón literalmente todos los juegos que hemos tirado no me sale una pistola me voy a dormir, vas a ver mañana, digo ahorita, ya tengo universidad pero salgo a las 7 de la noche y pues no es eso, ah vas a ir a casa que que? no se, tu escribiste? jajaja ya inscribela a ver dale 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 ¡Vamos! Gracias.